Bienvenidos al sorteo número 6261 de Cafeterito Día para hoy lunes 14 de marzo nos acompañan los delegados de la Lotería de Risaralda y la Veeduría Ciudadana, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo, Raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, muy atentos el número ganador es el 9, 1, 2, 2, 91, 22 delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Neira, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.